Te estapa el champán y apaga las luces ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción que van muchas personas que me han pedido Titulada Luz de Día de los Enanitos Verdes Un poco de rock en español Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser La menor Sol mayor Re menor Fa mayor Y por último Do mayor Ok mi gente antes de comenzar el video vamos a dar una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción Vamos a tocarlo en el tono de La menor nada más como referencia Entonces comenzamos con dos rasgueos hacia abajo Después dos rasgueos hacia arriba Y cerramos con un rasgueo hacia abajo Ok entonces es abajo abajo Arriba arriba abajo Un total de cinco rasgueos que ya en tiempo normal se escuchan así Un dos un dos un dos uno Última vez Un dos un dos uno Y ahí viene siendo un tiempo Ok mi gente nos damos directamente con el primer verso que es donde dice destapa el champagne Aquí comenzamos con dos tiempos en La menor Dos tiempos en Sol Un tiempo en Re menor Un tiempo en Fa Se escucha así Destapa el champán Vamos a ir a Sol Apaga las luces Dos tiempos en Re menor Dejemos las velas encendidas Ok Después de esto donde dice Y afuera las heridas Un tiempo en Do y un tiempo en Sol Y afuera las heridas Ok, ahí termina el primer verso Vamos a darle Ahí va Destapa el champán Sol Apaga las luces Re menor y Fa Dejemos las velas encendidas Do y Sol Y afuera las heridas Ok, después de esto nos vamos al segundo verso Que es donde dice Ya no pienses más en nuestro pasado Este se toca idéntico al primer verso Vamos a darle Comenzamos con dos tiempos en La menor Dos tiempos en Sol Ahí va Ya no pienses más En nuestro pasado En nuestro pasado Re menor y Fa Hagamos que choque nuestras copas Do y Sol Por habernos encontrado Ok, para que no se me confundan Vamos a dar una pasada al primer y al segundo verso Traten de seguirme Ahí va Destapa el champán Sol Apaga las luces Re menor y Fa Re menor y Fa Dejemos las velas encendidas Doy Sol Doy Sol Y afuera las heridas Ya no pienses más Sol En nuestro pasado Re menor y Fa Hagamos que choque nuestras copas Doy Sol Por habernos encontrado Después de esto viene el coro Ok mi gente Nos vamos al coro Que es donde dice Y porque puedo mirar al cielo Con la palabra puedo Tocamos un tiempo en Do Después un tiempo en Sol Un tiempo en La menor Tiempo en Fa Y tiempo en Do Vamos a darle hasta ahí Ahí va Porque puedo mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuero O decir tu nombre Ok un tiempo en Do Con la palabra nombre Después de esto Donde dice Y las caricias serán la brisa Vamos a tocar un tiempo en Sol Un tiempo en La menor Un tiempo en Fa Y un tiempo en Do Se escucha así Y las caricias serán la brisa Que avive el fuego De nuestro amor Ok vamos a darle hasta ahí Desde el principio del coro Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo O decir tu nombre Sol Y las caricias serán la brisa Que avive el fuego De nuestro amor Ok después de esto Donde dice De nuestro amor otra vez Vamos a tocar un tiempo en Sol Un tiempo en La menor Y un tiempo en Fa Se escucha así De nuestro amor Y a Fa Ok y ahí ya terminamos La primera mitad del coro Vamos a dar una pasada Toda la primera mitad del coro Traten de seguirme Ahí va Porque puedo mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que avive el fuego De nuestro amor Sol De nuestro amor Y a Fa Ok después de esto Donde dice Puedo ser luz de noche Es donde entramos A la segunda mitad del coro Y esta se acompaña Igual que la primera mitad del coro Vamos a darle Ahí va Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias serán la brisa Que avive el fuego De nuestro amor Sol De nuestro amor Fa Ok después de esto Viene la melodía De intermedio Ok mi gente Después de la melodía De intermedio La canción básicamente Se vuelve a repetir Entonces no se les olvide Bajar el documento Que les voy a dejar En la descripción De letra Y acordes Para que se les haga Más fácil de tocar Esta canción Entonces ya Para terminar el video Vamos a dar una pasada A lo que ya tenemos ensayado Que viene siendo Primer Segundo verso Y el coro completo Traten de seguirme Ahí va Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choque nuestras copas Por habernos encontrado Coro Y porque puedo Mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Ok mi gente Y como les dije Después de la melodía intermedio La canción básicamente Se vuelve a repetir Nada más que en el tercer verso Vamos a hacer unas pausas Que se escuchan así El tiempo dejó Su bella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Doy sol Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ok Donde dice tu piel y mi piel Tocamos un rasgueo en la menor Y después un rasgueo en sol ¿Ves que se reconocen? Ok Y ya en re menor Entramos con ritmo Es la memoria que hay En nuestros corazones Y ahí termina el tercer verso Después de esto Seguimos con la secuencia De los acordes Del coro Última pasada Al tercer verso Con las pausas Ahí va El tiempo dejó Su bella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel ¿Ves que se reconocen? Es la memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Y nos damos al coro Hasta terminar la canción Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos